Buenas tardes, podemos comenzar. Bueno, pues muy buenas tardes y saludos a todos y a todas. Mi nombre es Hilda Teresa Ayala González y yo soy la archivera general de Puerto Rico. Quiero agradecer a todos por su comparecencia en esta tarde de hoy, donde vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a fondo uno de los proyectos de digitalización que estamos gestionando desde el Archivo General de Puerto Rico gracias a los fondos ARPA. Nosotros recibimos como parte de los fondos de rescate cultural unos fondos para mejorar la visibilización de las colecciones documentales relacionadas a Puerto Rico que se encuentran tanto adentro como afuera del país. Así que en la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con José Vázquez, quien es nuestro investigador destacado en España, para hablarnos un poco sobre los archivos españoles, lo que hemos estado realizando en España por este pasado año. Y les hablo un poquito de José. Él lleva más de 12 años viviendo en España. Es historiador y politólogo. Se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas. Actualmente trabaja como profesor en una universidad privada en Madrid, además de laborar con nosotros como enlace gerencial para este proyecto y como investigador de documentos históricos para el proyecto de digitalización. Así que le doy la más cordial bienvenida a José. Le agradezco toda su colaboración durante este proyecto. Y no nos queda duda que el legado que estamos dejando va a ser de mucha importancia para todos y todas relacionada a este documento con este patrimonio compartido que nosotros tenemos con España y de esos documentos que se encuentran custodiados por ellos allá. Así que José, gracias y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Isla. Bueno, en primer lugar, bueno, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, Isla, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte también la iniciativa de hacer esta conferencia sobre cómo investigar en los archivos de España. Porque creo que es importante, digamos, aprovechar este nuevo proyecto que se está generando en España sobre un proyecto de digitalización de documentos históricos para que en Puerto Rico los que son investigadores e investigadoras puedan, digamos, de alguna manera acceder y entender si en algún momento vienen y visitan España o a través de las redes e internet, saber la manera de cómo se puede acceder a documentación histórica en los diferentes archivos de España. Bueno, como dijo Isla, mi nombre es José Manuel Vázquez Ayala. Soy de San Juan, Puerto Rico. Estudié ciencias sociales, historia. Acabo de terminar mi doctorado en ciencias políticas. Y también estudié, aunque no lo ejerzo, estudié derecho en la conferencia también porque me encanta el derecho. Así que son varias cuestiones que he ido elaborando. Digamos que el proyecto como enlace gerencial de proyectos de investigación ha sido uno súper enriquecedor porque me ha permitido, digamos, entender cómo se vertebra, digamos, todo lo que es la institucionalidad de los archivos en España y cómo funciona, digamos, en términos, en la práctica, digamos, pragmáticamente cómo funciona, cuáles son las dinámicas internas y cómo se vertebra, sobre todo el territorio español, para, digamos, salvaguardar lo que es el patrimonio de los españoles. Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar hablando un poco sobre lo que se conoce como el sistema de archivos españoles, ¿no? En principio, es interesante porque hay una ley que se crea bastante reciente, que es en el 2011, que es la Ley sobre el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, que, digamos que, como ley orgánica, viene de la Constitución, porque, obviamente, una de las obligatoriedades del Estado español en términos constitucionales implica que el Estado, digamos, que es el salvaguarda de lo que es reconocido institucionalmente como el patrimonio del pueblo español, ¿no? El patrimonio del pueblo español no solamente tiene que ver con la infraestructura, con el arte, etcétera, etcétera, sino también que tiene que ver con el vasto patrimonio en los archivos que se materializan, más que todo, con documentación. Documentación del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, hasta el presente. Entonces, esta ley, más que todo, lo que hace es vertebrar y explicar y, digamos, institucionalizar en el Estado español la importancia que se tiene sobre la preservación de los documentos históricos y construir también un entramado que vaya, más que todo, en conexión, en construir también una forma en que los ciudadanos puedan acceder, digamos, a dicha documentación de una manera ordenada, claro que sí, pero también permitir y facilitar un montón de situaciones en las cuales un ciudadano, que más adelante vamos a hablar un poco sobre ello, puede acceder a la documentación, sea en términos directamente y tangibles en los diferentes archivos o a la distancia a través de herramientas muy importantes de las cuales más adelante voy a hablar como PARES, que es, digamos, una plataforma en la cual se puede acceder a documentación que fue digitalizada y que se puede incluso hasta descargar. La legalidad, digamos, de esta ley que elabora lo que es el sistema de archivos de la Administración General del Estado en España, construye diferentes tipos de órganos que van, digamos, organizando y vertebrando lo que es el orden de todo el sistema de archivístico en España. Hay que recordar que como la documentación en España, como es reconocida, digamos, como patrimonio español, es administrada por las instituciones públicas, aunque incluso, aunque alguna de estas documentaciones pueden estar archivadas en archivos privados. Esto también es lo que ocurre con diferentes tipos de patrimonio español. Les voy a poner un ejemplo. Una pintura, un cuadro de algún autor conocido, aunque pueda ser privada, es decir, de titularidad privada, esa persona, aunque tenga la titularidad, no tiene el derecho, digamos, a venderla cuando quiera o a moverla de un lugar a otro en el momento que esa persona, digamos, como privado, quiera hacerlo, sino que esa persona, aunque tenga la titularidad en el Estado español, a través de esta ley, o que obliga, digamos, a las personas privadas a la preservación de lo que reconocimos como patrimonio español, aunque en algunas ocasiones sea de patrimonio fundamentalmente privado. Esto ocurre también con la documentación histórica. Hay documentación histórica, hay archivos que son, digamos, de titularidad privada, sin embargo, estas personas que son privadas no pueden disponer de esa documentación, digamos, de una manera privativa, es decir, no pueden, ellos sencillamente, como se plantea en el derecho civil, o destruirla incluso, no, sino que a través de esta legalidad lo que se impide es que las personas privadas puedan enajenar o destruir o intercambiar documentación que es histórica sin el aval, digamos, de lo que es el Estado español. Fíjense que hay algunas cuestiones, les voy a decir algunos de los, digamos, de los archivos más importantes que están en el tramado completo de lo que es el sistema de archivos del Estado español. Uno de esos archivos es el Centro Documental de la Memoria Histórica, otro es el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico de la Nobleza, algunos de estos son privados, Archivo General de la Administración, que más adelante voy a poder brindar un poquito más porque hemos trabajado, hemos trabajado directamente la mayoría de la documentación que es referente a Puerto Rico, que en próximos meses se estará digitalizando. Está el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, está también el Archivo de la Corona de Aragón, muchos de estos archivos, como les decía, son privados, aunque, digamos que, aunque sean privados, la documentación, como les decía antes, es parte del patrimonio, por lo tanto no puede ser enajenada. Otro de los archivos también es el Archivo Histórico Provincial de Álava, que es en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Está el Archivo de la Real Cancillería de Valladolid, el Archivo Histórico Nacional, que también más adelante les voy a hablar un poquito más porque estamos trabajando detalladamente en alguna documentación que será digitalizada en el futuro, aunque la inmensa mayoría de la documentación que es referente a Puerto Rico en términos históricos allí ha sido ya digitalizada. Este es el Archivo General de Indias, que también dentro del proyecto que hablaba Hilda Ayala, hay un proyecto también que está, digamos, trabajándose para digitalizar parte de la documentación, porque hay que reconocer otro punto súper importante, que mucha de esta documentación es inmensa, prácticamente inacabable, por lo tanto, se tiene que ir produciendo proyectos en proyectos en los cuales poco a poco se vaya digitalizando parte de la documentación histórica que está referente a Puerto Rico. Estará también el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, que eso es en el País Vasco, es una de las provincias, y un archivo súper interesante que se llama el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que es un archivo de reciente creación, prácticamente se creó, me parece que fue en el 2022, aunque este archivo por ahora, digamos que todavía no tiene, no tiene todavía un espacio, no existe, existe jurídicamente, pero todavía ni siquiera existe la documentación para poder, digamos, investigar. Así que no es un archivo que está en pleno desarrollo en este momento. A ver, una cuestión súper importante, ahora voy a hablarle un poco sobre lo que es el Archivo General de la Administración, que es donde hemos estado trabajando durante los últimos meses, aunque prácticamente, digamos que el trabajo de investigación se terminó prácticamente hace un mes atrás, y también del Archivo Histórico Nacional, en el cual, en términos generales, para entender más o menos cómo se accede a los archivos, en principio, si usted viene, por ejemplo, a España, usted, una de las principales cosas que tiene que hacer es solicitar una cita previa, esto digamos que es un poco más pragmático, es decir, posicionarse en la idea de cómo, usted como individuo, si necesita acercarse a alguno de estos archivos, pues este es el procedimiento el que tiene que seguir. Primero recordar que todos los archivos en España están unificados, por lo tanto, el registro que usted se dé dentro de cualquiera de los archivos que está disponible en España, cualquiera que se registre, ya usted quede identificado en todos los archivos de España. Les voy a poner un ejemplo, en mi caso, yo me registré en el 2012, me registré, recuerdo, en el Archivo General de India, que estuve de paseo por Sevilla en ese año, y cuando empecé a investigar en el Archivo General de la Administración, ya yo estaba registrado, si yo haberlo recordado. Entonces, ya yo podía, incluso, ya yo tenía, como tenía registro, ya tenía existencia dentro del sistema de archivos de España, pues ellos ya me habían identificado. Lo que pasa es que yo había olvidado que hace un año yo había pasado por el Archivo General de India, y que ya con esa identificación que yo había ido, ya yo estaba registrado, digamos, en el sistema español, con mi identificación, con mi pasaporte, con tu número de pasaporte y con tu nombre. Ahora, una de las principales cosas que se tienen que hacer, que es el primer paso para acercarse a X o Y archivos, es el primero de una cita previa. Hay que recordar que desde la pandemia para acá, al menos yo empecé a trabajar, digamos, en los archivos con el ICP aquí en España como enlace gerencial de proyectos hace aproximadamente un año. Sí, más o menos, bueno, unos ocho o diez meses por ahí. Eso implica que yo lo que he visto es que uno de los primeros pasos que hay que hacer para entrar a uno de los archivos es la cita previa. La cita previa se hace por Internet y usted puede seleccionar en Internet si usted puede ir por la tarde o por la mañana. En mi caso, como yo estaba haciendo, digamos, que un proyecto, estaba trabajando con el proyecto en enlace entre Instituto de Cultura y el Ministerio de Cultura en España, yo tenía un acceso prácticamente limitado. Es decir, yo decía, las fechas que yo iba a ir y yo iba, ¿no? Pero si fuera un individuo, digamos, privado, investigador o un estudiante que quiere, digamos, investigar, una de las principales cosas que tiene que hacer es una cita previa por Internet. A usted elige por la mañana ir o por la tarde. Al llegar, digamos que al... Eso, digamos que en las dinámicas que se han dado en el Archivo General de la Administración como en el Archivo Histórico Nacional, es el mismo procedimiento. Y cuando fui al Archivo General de las Indias, también cita previa para llegar y entrar. La seguridad, digamos que en los archivos de España es bastante importante y significativa. Es decir, no... Usted no puede llegar al archivo sin cita previa y entrar, porque no le van a entrar a menos que tenga una cita previa. Así que eso es que tomarlo en consideración mucho antes de poder acercarse o tratar de ir a un archivo. Luego del procedimiento de llegar al lugar, es decir, al archivo, en este caso vamos a poner, por ejemplo, el Archivo General de la Administración. Después que usted haya pedido una cita, usted pasa por el proceso, digamos, de seguridad. Y luego, en la parte de adentro, en el Archivo General de la Administración, usted tiene que pedir un espacio, porque tienen espacios para los investigadores. En el caso preciso del Archivo General de la Administración, cuando usted solicita, digamos, mesa para en la sala de investigadores, ellos le destinan un número. Hay unos lockers, que ellos le llaman aquí la taquilla. Usted coge una taquilla, guarda su mochila, las cosas y sus pertenencias, y solo puede entrar a la sala de investigación con su computadora, sin bolígrafo ni lápiz. Ellos le van a proporcionar, digamos, un lápiz y ningún tipo de documentación. Eso significa que por seguridad y por evitar, digamos, que se pierdan documentos o que persona, alguna persona, digamos, le interese algún documento y se lo quiera llevar, no pueda llevárselo. Por lo tanto, los niveles de seguridad son bastante altos para evitar la desaparición, la destrucción de documentos. Eso significa que cuando usted, digamos, que ya está en la sala de investigadores, que usted se sienta solamente con su computadora o con su teléfono y con el lápiz que ellos le pueden dar o un pedazo de papel donde usted puede escribir, pero no puede tener ningún documento que le pertenezca a usted, digamos, escrito a bolígrafo o a ordenador o un libro. No puede entrar con absolutamente nada para no, digamos, confundir lo que puede ser la documentación histórica a la cual usted va a tener acceso con sus pertenencias personales. Entonces, en los archivos tienen mucho cuidado con este tipo de dinámica. En el archivo general de la administración, cuando se solicita, por ejemplo, el legajo, que es en realidad una caja, una caja de caltón donde en su interior podemos encontrar la documentación histórica de X o Y años, pues funciona distinta al archivo histórico nacional. En el archivo general de la administración, por ejemplo, cuando usted solicite el legajo, usted tiene que ir a una oficina que los mismos trabajadores les van a explicar, digamos, en dónde queda la oficina, donde usted se puede, digamos, preguntar sobre los legajos en específico que usted quiera acceder. Ahora, esta cuestión que voy a, digamos, que indagar un poco más adelante cuando me concentre solamente en el archivo general de la administración y en cómo nosotros desarrollamos, digamos, la investigación, cuando usted solicita allí específicamente los legajos, eso significa que usted tiene que saber previamente más o menos la documentación a la cual usted pueda acceder. Esto es importante, digamos, señalarlo porque cuando usted llega allí, usted muchas veces no sabe necesariamente la documentación a la cual va a acceder. Por lo tanto, es muy difícil, si usted no ha llegado allí, digamos, habiendo investigado la posible documentación a la que puede acceder, pues será muy difícil llegar allí y rápidamente tener acceso a los legajos. Esto también, digamos, que toma un tiempo cuando usted está en el archivo. Es decir, usted solicita el legajo y usted tiene que esperar a que los trabajadores que vayan al almacén a buscarlo y luego usted pasa por otra oficina, que es donde le dan acceso a los legajos para que usted se lo lleve uno a uno y solamente un máximo de 15 se pueden solicitar por día. Eso al menos las personas privadas. Yo en mi caso podía solicitar más por mi caso específico de enlace gerencial, pero un investigador, digamos, o un estudiante común, pues tendría que solamente acceso a 15 legajos por día y podría haberlos uno a uno. Este es en el caso del, digamos, del archivo general de la administración. Luego que usted devuelve el legajo, luego de analizar la documentación y ver y tal, si usted decidiera, por ejemplo, esto es para todo archivo, porque esta es la dinámica que he visto que se ha dado, por ejemplo, en el archivo histórico nacional también, e incluso en el archivo general de Ilias. Si usted quiere sacarle fotocopia o quiere tirarle foto a alguna de la documentación, usted tiene que solicitar permiso previo a la persona que esté encargada de la sala de investigadores antes de tirarle foto por razones de seguridad. Es decir, usted no puede tirarle ninguna foto, no puede tirar foto sin permiso de las autoridades del archivo y porque puede ser sancionado o le pueden quitar incluso el legajo y la documentación para que no pueda tener acceso por cuestiones de seguridad. Cuando usted pide, por ejemplo, tirarle fotos en específico a documentación, ellos le van a proveer a usted algún documento, un documento, un formulario donde usted llena de qué legajo se está viendo la documentación, qué expediente en específico usted va a analizar y qué página en específico y el contenido de esa documentación. Luego, usted, en ese sentido, en el archivo general de la administración, usted pasa, digamos, a otra mesa. Digamos que si analizamos son diferentes pasos lo que se van dando. Es decir, el acceso, como decíamos, por cita previa. Entra, solicita espacio para investigar. Tercero, solicita los legajos que va a acceder para poder investigarlos en la oficina que ellos le van a destinar allí en el propio archivo general de la administración. Y si en caso de que quiera tirarle alguna foto y quiera tener copia de alguna documentación, necesita pedir permiso previo llenando un formulario y una documentación específica y pasándose a otra mesa en la cual se le facilita, digamos, un espacio mucho más amplio para poder tirar fotografías. A ver, otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, antes de seguir la cuestión del archivo general de la administración, tendría que recordar que este archivo es uno de los archivos más recientes de España. Este fue fundado en 1969, por lo tanto estamos hablando de un espacio temporal de que era el gobierno de la dictadura de Francisco Franco y que la temporalidad de la documentación del archivo general de la administración, en el caso general de Puerto Rico, es del siglo XX. Es decir, que si usted va al archivo general de la administración, pensando que a lo mejor puede acceder a documentación muchísimo más antigua del siglo XIX o del siglo XVIII previo, no va a encontrar el archivo general de la administración. Por lo tanto, esto hay que tenerlo clarísimo antes de acceder a este archivo en específico, porque se centran, digamos, que en la documentación que tiene que ver con relativa a Puerto Rico solamente en el siglo XX, particularmente a partir de los años 30, 40 y 50. Era muy difícil encontrar alguna documentación de la primera década de 1900 o la segunda década de 1900. Eso hay que tenerlo claro para, cuando se accede allí, saber específicamente en qué línea temporal se mueve, digamos, la documentación a la cual usted puede tener acceso allí. Seguimos por aquí. Otra cuestión, ahora vamos a hablar un poquito más e indagar un poquito sobre lo que eran, fueron los trabajos en el archivo general de la administración, donde, como decía anteriormente, terminamos hace un mes los trabajos. Primero, antes de yo comenzar las investigaciones allí, hay que señalar que los compañeros del Instituto de Cultura puertorriqueña ya habían estado previamente en el archivo general de la administración y habían hecho una valoración, habían hecho una investigación sobre los posibles legajos que podíamos acceder para poder analizar su documentación, hacer un análisis histórico sobre ella y determinar si esta documentación, digamos, que era importante o podría ser digitalizada, porque no toda la documentación que nosotros adquirimos, digamos, que tenía, digamos, un valor histórico como para proceder a su digitalización. Por lo tanto, ese fue el primer paso, digamos, que se dio en el archivo general de la administración. Personal del ICP estuvo aquí en España, estuvo en el archivo general de la administración y pudieron acceder a los legajos, a los números con una descripción, pero no habían accedido todavía, digamos, al contenido de la documentación. Entonces, ¿qué tipo de documentación se pueden encontrar en el archivo general de la administración? Bueno, en términos generales, como el mismo nombre dice, archivo general de la administración. Por lo tanto, en el archivo general de la administración, en el AGA, se puede encontrar documentación de los consulados de todo el mundo de España, de los consulados y de las embajadas, y también de todas las instituciones dentro del territorio español. Por lo tanto, hay que recordar que ese es el tipo de documentación que se puede encontrar en el archivo general de la administración. Esa documentación, digamos, que es relativamente nueva, porque como decíamos anteriormente, esta documentación del AGA, va en una línea temporal que se centra, digamos, en el siglo XX. Es una documentación que está en muy buenas condiciones. Era rarísimo, cuando nosotros estábamos investigando la documentación y los expedientes y accediendo a ella uno a uno, era rarísimo que los documentos estuvieran, digamos, en una situación en la cual no se pudiera, digamos, digitalizar, o que fue el inleíble en alguna de las letras, como muchas veces pasa, o ha pasado, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, donde la documentación es muchísimo más antigua, es muy difícil, digamos, muchas veces incluso la propia digitalización. Por lo tanto, recordemos, Archivo General de la Administración, documentación del siglo XX. Hay una anécdota que les puede ayudar muy bien, que les voy a decir, que les puede ayudar muy bien a imaginar cómo se da la cuestión de la documentación del AGA. Por ejemplo, yo tuve muchísimo acceso a documentación relativa al consulado de España en Puerto Rico. Por lo tanto, ahí el análisis muchas veces de esta documentación, para esto más que todo dirigido a los investigadores y investigadoras, historiadores que están, digamos, haciendo análisis más desde una perspectiva política e institucional e ideológica, incluso cómo extraer concepciones de mundo en el sentido de cómo España o la España franquista veía a Puerto Rico, y cómo España percibía que era vista desde la perspectiva de los puertorriqueños, o la preocupación, digamos, del gobierno de la dictadura de Franco en cuanto a la religión católica en Puerto Rico, a la percepción y la preocupación que ellos tenían sobre cómo la nueva colonización de los Estados Unidos está afectando, digamos, la percepción de los puertorriqueños en torno a España. Pues esa documentación es riquísima en ese tipo de reflexión. Es decir, hay que recordar que cuando analizamos un documento de un consulado o de una embajada, estamos hablando en los códigos, digamos, que ellos informan. Es decir, esa documentación específica lo que pretendía era informar, digamos, a los ministros y a los funcionarios del gobierno español sobre la percepción y la realidad, que ellos entendían que era la realidad sobre lo que era Puerto Rico. Es interesante que encontré muchísima documentación sobre cuál era también la idea que tenía España, más que todo la dictadura de Franco, sobre lo que era la figura de Luis Muñoz Marín y el Estado Libre Asociado. Era como que una dinámica en la cual políticamente se entendía que Luis Muñoz Marín negaba totalmente, digamos, la legitimidad de... Obviamente hablamos de que la dictadura de Franco llegó precisamente destruyendo lo que era la Segunda República, por lo tanto, destruyendo la legalidad que estaba vigente en ese momento. Por lo tanto, desde la perspectiva, digamos, de Luis Muñoz Marín había una crítica muy clara a lo que era la dictadura de Franco y el gobierno franquista, dentro de esa, digamos, de esa documentación que salía del Archivo General de la Administración y las descripciones sobre el gobierno, eran muy duras, eran muy críticas con el gobierno de Luis Muñoz Marín. Incluso lo, digamos, que lo percibían de alguna manera como una especie de radical, ¿no? O como dice en España, como un rojo. Es decir, como una persona de una tendencia ideológica muy específica, incluso una tendencia ideológica comunista o socialista, cuando sabemos que, obviamente, dentro de las relaciones con los Estados Unidos, la dinámica de Luis Muñoz Marín no era precisamente ni comunista ni socialista, sino que todo lo contrario, sino que había, digamos, un eje dentro de la lógica de Luis Muñoz Marín que lo que pretendía más que todo era institucionalizar una lógica de una democracia representativa y con muchas características liberales, pero también con muchas connotaciones o intentos de construir, digamos, lo que podemos decir, un estado de bienestar. Es decir, Puerto Rico y el Estado Unido Asociado podemos verlo como un estado de bienestar. Entonces, claro, dentro de la percepción que se tenía dentro del gobierno de la dictadura de Franco era que el movimiento o el Partido Popular Democrático de Luis Muñoz Marín era un gobierno, digamos, desde su perspectiva radical. Es decir, que si ustedes, algún investigador o alguna investigadora tiene interés de hacer una reflexión, no sé si habrá alguna investigación de tesis, de maestría o doctorado en esta dirección, pero sería interesante ver ese análisis. Porque también esa misma dinámica, hay que recordar, hay una cosa que tengo que señalar antes, la documentación a la cual yo accedí, aunque tuviera que ver de Puerto Rico, también en esos mismos legajos había expedientes que tenían que ver con otros países. Es decir, sobre Venezuela, Perú, es decir, sobre América Latina en su conjunto, incluso de Canadá o de países africanos o de países de Medio Oriente. Muchas veces se mezclaban dentro de un propio legajo diferentes expedientes. Lo único que identificaba el expediente era el nombre del país y eso es lo que hacía la diferencia dentro, digamos, de un legajo. Que como les decía, un legajo es una caja de cartón. Eso, esa dinámica no se daba, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, donde un legajo, toda la documentación está interna y todos los expedientes tienen que ver precisamente con el país que se está identificando. Pero en el Archivo General de la Administración están todos mezclados dentro de un legajo. Esto para que lo tengan y tomen en cuenta. Entonces, recapitulando un poco sobre el Archivo General de la Administración, recordemos que la documentación específica de allí se precisa y se amplía, digamos, que en el siglo XX y en documentación de embajadas, de valijas diplomáticas y de los consulados. Por lo tanto, si se quiere acceder a documentación histórica, digamos, en esos términos, esa es la conexión que pueden encontrar en el Archivo General de la Administración si es que alguien tiene algún interés, digamos, en investigar sobre esa cuestión. Interesantemente, toda esa documentación que nosotros tuvimos acceso en el Archivo General de la Administración está en proceso, digamos, de digitalización. En los próximos meses empezará el proceso de la empresa que se ha contratado, digamos, para digitalizar la documentación. Y digamos que este año, ya Hilda, no sé si te trae la fecha, pero seguramente este año o el que viene, ya esa documentación a la cual hemos tenido acceso en Laga estará disponible seguramente en Pares y también estará disponible en Puerto Rico a través del Archivo de Puerto Rico de Historia. Por lo tanto, eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta, cosa que no es necesario estar en España para poder acceder a los Archivos General de la Administración, al menos en esa documentación específica referente a Puerto Rico, que se va a empezar a digitalizar. Aunque tengo que señalar que aunque el título, digamos, de esta conferencia tenía que ver solamente con el Archivo General de la Administración, he querido incluir también el Archivo Histórico Nacional porque también he ido trabajando, investigando y analizando alguna documentación sobre este archivo. El Archivo Histórico Nacional, digamos, fue un archivo que se fundó en 1866 y aunque en principio parte de la documentación que está hoy en el Archivo General de la Administración estuvo en su momento en el Archivo Histórico Nacional. Lo que pasa es que dentro de la reforma que se hizo dentro de los archivos luego que llega la democracia en España en 1978, se hizo, digamos, una diversificación de la documentación y por eso se crea, por ejemplo, parte de la documentación, perdonen, parte de la documentación más nueva se pasó al Archivo General de la Administración, pero en principio esa documentación estaba toda en el Archivo Histórico Nacional. Les voy a contar un poco sobre el proceso de investigación que se dio en el Archivo Histórico Nacional porque fue, digamos, bastante distinta en comparación con la que se dio en el Archivo General de la Administración donde entendemos fue mucho más fácil acceder a la documentación a los legajos porque ya los compañeros del ICP habían hecho un trabajo previo que me permitía, digamos, acceder a la documentación de una manera mucho más fácil sabiendo precisamente a lo que estábamos accediendo. En primer lugar, en el Archivo Histórico Nacional uno de los primeros pasos que nosotros hicimos en el mes de octubre, yo estuve en el mes de octubre en Puerto Rico y por directriz de Hilda Ayala, que yo creo que fue una idea magnífica de hacer, pasé por el Centro de Investigaciones Históricas del UPR porque ellos tienen parte de la documentación del Archivo Histórico Nacional micro firmada. Por lo tanto, uno de los primeros procesos que yo tenía que hacer era verificar en el Centro de Investigaciones Históricas del UPR dentro de sus catálogos, que son los mismos catálogos que tienen el Archivo Histórico Nacional, cuál de esa documentación estaba digitalizada ya para yo saber cuál documentación no estaba digitalizada y por lo tanto había que entrar en un proceso de investigación y análisis y reflexión sobre el contenido y verificar si era posible su digitalización. Por lo tanto, ese es el primer paso que se da, verificación en el Centro de Investigaciones Históricas para ver qué documentación no había sido digitalizada. En esos procesos de investigación había muchísima, o al menos apareció muchísima documentación en principio que había que digitalizar porque la mayoría, la inmensa mayoría, no estaba micro firmada por el Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, que les invito a que la visiten también porque pueden acceder a muchísima documentación que se ha sacado del Archivo Histórico Nacional. Luego de ese proceso, cuando yo regreso a España, que empiezo los trabajos, digamos, la segunda fase dentro del Archivo Histórico Nacional, empiezo a analizar, a comparar lo que son los catálogos que yo pude acceder en el Centro de Investigaciones Históricas, que eran los mismos, que son los mismos que tienen, digamos, esos catálogos fueron previstos, fueron dados al Centro de Investigaciones Históricas por el Archivo Histórico Nacional, por lo tanto eran los mismos. Entonces, cuando yo llego a España y regreso y voy de nuevo al Archivo Histórico Nacional, lo que hago es analizar en esos catálogos qué documentación no está presente, que diga, perdón, en qué ha sido digitalizada y que ya está en Puerto Rico micro firmada. Luego de esa verificación en el Archivo Histórico Nacional, yo tenía que hacer una verificación uno a uno de los legajos, a ver si tienen pares, porque no sé si conocen pares, parece ser el portal de archivos españoles, que es una herramienta, digamos, que existe en la web, que está, digamos, si usted entra al portal ahora mismo de cualquier archivo, usted puede entrar al Archivo Histórico Nacional y allí le puede acceder a la página donde le lleva directamente a pares, que es el portal de archivos españoles en el cual usted puede acceder fácilmente a documentación. Aunque un poco, digamos que aprender a usar pares no es una cuestión sencilla, sino que hay que ponerse un poco a practicar y a ver cómo se, a ver, utilizar los filtros muy bien en el buscador. Ya un poquito más adelante, es una pena porque había creado una presentación de Prezi, pero no he sabido unirla a la presentación para que pudieran visualizar mucho más claramente cómo se puede acceder a Prezi y ver los filtros que pueden utilizar para acceder a la documentación de Puerto Rico. Pero un poquito más adelante les voy a hablar, voy a intentar de transmitirles, hablándoles en una descripción lo más sencilla posible para que puedan más o menos visualizar la forma de acceder a pares a la documentación de Puerto Rico en específico si ya tienen el número delegado. Pero ya les voy a dar las claves para eso. Pero bueno, hablando sobre el proceso de investigación, volviendo al proceso de investigación en el Archivo Histórico Nacional, luego del análisis en pares que yo tuve que hacer legajo por legajo, ya yo pude separar los legajos, digamos, que existían en pares, por lo tanto están digitalizados y no era necesario entrar en un proceso de descripción, de análisis y de posible digitalización porque están digitalizados y se puede acceder. La inmensa mayoría de los catálogos que están en el Centro de Investigaciones Históricas y que son los mismos catálogos que están en el Archivo Histórico Nacional están digitalizados en su inmensa mayoría. El único catálogo que no está digitalizado completamente es un catálogo en el cual estoy trabajando, que estoy accediendo a la documentación, entrando en un proceso de descripción y análisis sobre toda la documentación y que la valoración es que se tiene que ser digitalizada digitalizada completamente, más que todo porque toda la documentación de los demás catálogos está toda digitalizada, por lo tanto no tendría sentido que esa documentación sobre la serie de oficios de guerra, como se llama este catálogo, pueda ser digitalizada completamente porque primero hablamos de documentos de mediados del siglo XIX, referencia a Puerto Rico, el mundo militar, el mundo de infraestructura militar, digamos de construcción de infraestructura, etcétera, etcétera, vinculado siempre a toda la administración y a todos los entramados de Madrid y de sus otras islas que tienen, digamos como Baleares, Islas Canarias, etcétera, ¿no? Cómo todo ese entramado militar se vincula a Puerto Rico, pues parte de la documentación de ese catálogo no está digitalizada y nosotros estamos ahora, pues digamos que analizándola para que dentro de algunos meses o quizá en otro proyecto pueda ser digitalizada porque es de suma importancia que se haga y se haga y se pueda ser digitalizada. Hablando sobre pares, le voy a tratar de transmitirle una descripción lo más sencilla posible sobre lo que es pares para que puedan, digamos, imaginar las posibilidades de investigación. Si usted coge ahora mismo, por ejemplo, o tiene acceso al Centro de Investigaciones Históricas, allí usted puede acceder directamente, digamos, a los catálogos, ¿no? Usted accede a los catálogos que también están en el Archivo Histórico Nacional y dentro de esos catálogos usted podrá ver los legajos y la descripción de cada uno de los legajos que quizás usted como investigador quisiera acceder y utilizarla para X o Y investigación que usted, digamos, quiera desarrollar. Cuando usted accede, por ejemplo, como le decía antes, si usted accede ahora mismo a la página web del Archivo Histórico Nacional, va a ver la pestañita donde dice pares. Usted entra a esa pestañita y en la descripción es donde le pone donde le pone archivos, que lo estoy viendo aquí, archivos, en la pestañita donde pone archivos, usted va y pone y coloca el Archivo Histórico Nacional. Luego que usted pone en la pestañita dentro del buscador, recuerden, el filtro es súper grande, pero usted vaya directamente donde pone la pestañita sobre el archivo específico donde quiere ver la documentación y ponga Archivo Histórico Nacional y luego que ponga Archivo Histórico Nacional dentro de esa pestañita, en la parte de abajo hay una parte que le pone filtrar por signatura. En esa parte donde dice filtrar por signatura, usted puede escribir lo siguiente, porque toda esta documentación de Puerto Rico en el Archivo Histórico Nacional está conceptualizada como documentación Ultramar, ¿vale? Esto significa que en el buscador donde le estoy diciendo ahora de filtrar por signatura, usted lo que tiene es que escribir en minúscula Ultramar, coma y el número del legajo. Automáticamente que usted pone Ultramar, coma número del legajo, que es el número que le estoy diciendo que tiene que sacar de uno de los catálogos que es donde está la descripción, puede acceder directamente a la documentación que está digitalizada e incluso se la puede descargar o la puede analizar en la misma página web. En ese mismo buscador, cuando usted ponga en el buscador en la asignatura Ultramar, coma y el número del legajo, hay un apartado al lado que le pone o signatura incompleta y abajo le pone signatura completa. Pues usted va a pinchar en signatura incompleta y automáticamente le da al buscador y piensa un rato, es decir, se queda un rato como analizando la página web porque estamos hablando de seguramente miles de documentos, por lo tanto, la página no carga rápido, sino que tiene que esperar un momento porque mucha de esa documentación está en PDF y como está en PDF, por lo tanto, tarda muchísimo tiempo en cargar. Así que usted tenga un poco de paciencia si es que entra. Por lo tanto, otra vez le señalo más o menos cuál es la dinámica si quiere investigar en el Archivo Histórico Nacional. Los legajos, usted puede ir al Centro de Investiciones Históricas del UPR, allí va a ver los catálogos que José Camaño, por ejemplo, muy amablemente me dio acceso a ellos. En esos catálogos usted puede ver ahí todo tipo de información, todo tipo de infraestructura, de hacienda, de sociedad, de guerra, de cuestiones políticas, etcétera, de administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí usted puede acceder a los diferentes legajos y seguir las instrucciones que yo le he dado, por ejemplo, para acceder y buscar la documentación en Pares. Y volvemos a lo de Pares. Pares, entra a la página de Pares, pestañita el archivo que usted quiera elegir, pero en este caso estamos hablando del archivo histórico nacional, por lo tanto, usted en la pestañita de archivo pone histórico nacional y luego que pinche en la parte de abajo al final de Pares que pone por filtrar por signatura, creo que había una pregunta por ahí que me preguntaba la signatura en realidad es el número. Es decir, cuando usted pone signatura usted pone ultramar, coma, el número del legajo y le da a buscar. Y también tiene que pinchar en la parte que pone signatura incompleta y ahí automáticamente va a acceder digamos a la documentación. ¿Qué puede, qué dos situaciones se pueden dar si usted busca documentación? Bueno, en primer lugar puede pasar una cosa, que no aparezca la documentación porque la documentación no está digitalizada. Hay que recordar que el catálogo sobre la serie de guerra que es el que yo estoy analizando ahora hay parte bastante abundante de los legajos no están digitalizados por lo tanto si ahora mismo accediera a pares a buscar documentación sobre los oficios de guerra de este catálogo hay algunos legajos que no están disponibles por lo tanto porque no han sido digitalizados por lo tanto no va a tener acceso sin embargo hay otros que sí así que al menos en ese catálogo específico sobre los oficios de guerra no hay la mayoría de la documentación está digitalizada sin embargo la mayoría de los de los catálogos sí hay otra cuestión que está por investigar en el archivo histórico nacional que es aparte de esos catálogos y son seis tomos que todavía no se ha tenido acceso porque obviamente nosotros todavía estamos analizando y verificando la documentación de los oficios de guerra y cuando terminemos los oficios de guerra tenemos que entrar en otra digamos en otro nivel de investigación para analizar estas carpetas que son carpetas tomos que están entremezclados con documentación de otros países de otros países incluso europeos o latinoamericanos por lo tanto ya es otro proceso en el cual seguramente en los próximos meses podemos entrar analizar investigar y ver qué documentación podemos digamos acceder para que podamos digamos referir a su posterior digitalización muchas de esas documentación tienen conceptos digamos itinerario topográfico por ejemplo ultramar estado inventario topográfico es decir pero que hay que acceder a la documentación para poder verificar qué específicamente es la documentación que está también otra parte de esas carpetas hablan sobre tratados y negociaciones había que ver qué documentación hay disponible dentro de esos catálogos que perdonen dentro de esos legajos para ver digamos el potencial histórico que tiene esa documentación en referencia a Puerto Rico también tiene que ver con el ministerio de exteriores archivos históricos etcétera pero eso ya se podrá producir digamos en los próximos meses en el cual ya hayamos terminado este mes o el próximo con los oficios de guerra para poder entrar digamos a este tercer nivel de investigación para ver si podemos acceder a una documentación nueva a la cual no hemos tenido la oportunidad digamos de acceder quería decir que independiente de las preguntas que ahora creo quiero preguntar bueno no sé si pueden las personas pueden hacer preguntas directamente y yo las puedo ver voy a dejar mi correo electrónico para que cualquier persona que tenga interés digamos porque una de las claves que yo tenía con la presentación de precios era también digamos a todas las personas que se han podido conectar y tienen interés en investigar en España y los archivos yo darle acceso digamos a la documentación de cada uno de los archivos que la tengo para que puedan saber la documentación específico que está en cada uno de los archivos las formas de acceder son las generales como les he dicho por lo tanto para cualquier archivo se necesita exactamente lo mismo y tengo también un documento que es en el cual hago un resumen digamos más o menos para que se tenga una idea digamos general de lo que es la ley que construye todo el sistema de archivos de la administración del estado español para que también tengan una idea mucho más fácil de entender el entramado de cómo funciona y también una lista de todos los archivos que se tienen en España privados y públicos que en realidad todos son digamos de titularidad pública en términos generales porque obviamente como decíamos al principio de esta conferencia no se puede enajenar ningún documento que sea patrimonio patrimonio español por lo tanto que sea públicos y privados pueden acceder a diferentes tipos de documentación así que las personas interesadas que quieran que yo les envíe la documentación me pueden escribir un correo electrónico que es el siguiente jose ma va aroba ucm punto es es decir otra vez lo repito por si acaso jose ma va aroba ucm punto es me escribo un correo y me me recuerdan exactamente y me dicen quienes son para yo poder digamos enviarle la documentación de cada uno de los archivos a los cuales nosotros más o menos hemos mirado por encima pero también la documentación más a profundidad de lo que es el archivo general de la administración y el archivo y el archivo histórico nacional perfecto lo han escrito ahí ese es mi correo electrónico y todas las personas disculpas si es Pablo por acá este deseas que te lea las preguntas que que el público ok si por favor si pues voy a empezar con las que están en el chat y en el chat de zoom y luego paso a las que tengo en facebook y verifico si tengo algo en whatsapp este la primera pregunta Luis Bonet dice como comparas o como comparan las leyes de puerto rico versus España con respecto a la responsabilidad del gobierno a salvaguardar el patrimonio histórico dado lo presentado parece que España tiene algo más completo abarcador claro a ver yo no podría dar una respuesta muy clara en términos de la legalidad de puerto rico porque no la tengo presente yo sí sé que en España hay que recordar una cuestión España está en la unión europea en la unión europea también hay una concepción muy como muy bien dice el nombre la unión europea muy europeísta por lo tanto hay muchísima inversión digamos que lo que es en el cuidado del patrimonio europeo porque digamos que la cultura como la la concepción política ideológica de la de Europa digamos tiene que ver elementalmente y fundamentalmente con su patrimonio sea este de infraestructura de arte de pintura de música de documentación histórica etcétera 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 la legalidad no puedo hacer una comparación porque vuelvo y repito desconozco lo que es la legalidad puertorriqueña claramente de cómo funciona pero al final yo creo que todo más que legalidad tiene que ver con la financiación es decir cómo digamos que las administraciones públicas y la administración pública más que todo es capaz de invertir en el patrimonio nacional como para protegerlo y preservarlo yo creo que al final ese es el interés fundamental en Puerto Rico seguramente existirán leyes pero una cosa es la existencia de una ley les voy a poner un ejemplo en España existe lo que es la ley de memoria histórica que tiene que ver con esta idea de la democracia recuperar por ejemplo las personas que fueron fusiladas durante la declaradura de Franco claro existe la legalidad pero el problema que se está dando con la legalidad es que si esa legalidad no es dotada de recursos económicos es muy difícil que la legalidad vigente sea aplicable de forma material como está pasando con la ley de memoria histórica en España existe una ley pero no se está cumpliendo cabalmente precisamente por la farcader porque la digamos que la dirección política no está dotando de recursos a esa ley para que se produzcan los efectos en la vida tangible por lo tanto seguramente en Puerto Rico que recuerden que yo no estoy en Puerto Rico hace 12 años por lo tanto hay cosas que yo más o menos no las tengo tan presentes pero en el caso de España puedo decir que sí existe una legalidad hay un interés yo creo muy da igual por los partidos políticos o quién esté en el gobierno hay un interés muy importante por proteger y preservar lo que es el patrimonio nacional y existe una abundante legalidad para su protección pero también está muy bien notada económicamente para que eso tenga efectos tangibles en la vida en la realidad en lo tangible es bien importante mencionar y recordar eso tú no estás en Puerto Rico actualmente estás viviendo en España y estás haciendo una función allá de mucho interés para nosotros los puertorriqueños nada sigo con la siguiente pregunta ¿cómo uno se puede enterar de no perdón el proceso de digitalización incluye también el proceso de indexing donde se crea donde se crea un récord y base de datos para facilitar la búsqueda sí fíjate que en el proceso nosotros de investigación nosotros estamos elaborando un documento en el cual yo estoy digamos que describiendo digamos ese documento Excel cuando yo estoy analizando la documentación hay un hay un apartado de descripción ¿no? es decir yo estoy recogiendo todos los elementos posibles de descripción de esos documentos de una manera sencilla claro no voy a poner un párrafo de una manera sencilla descripción de documento fecha año origen número de legajo contexto histórico que más que más número de páginas cantidad de páginas importante para que para que se sepa cabalmente descriptivamente en cantidad año específico todo el número del legajo dentro del archivo etcétera 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 ahora eso va a estar cuando se digitalice eso va a estar obviamente porque esto es una colaboración entre el Ministerio de Cultura en España es decir las instituciones españolas y el Instituto de Cultura puertorriqueña por lo tanto estamos hablando que en realidad es la colaboración de ambos gobiernos el gobierno de Puerto Rico y el gobierno español en el caso de España pues eso va a aparecer en pares porque este ejercicio de esta inversión que se está haciendo en Puerto Rico para digitalizar nuestro patrimonio documental va a tener el efecto directo en España de que esa documentación va a ser subida en pares con la descripción con el número de páginas la cantidad de páginas los años etcétera 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 y se podrá seguramente hasta descargar como mucha documentación ahora en el caso del Instituto de Cultura yo imagino que sí también es decir todo este trabajo que se está haciendo seguramente es para que en Puerto Rico de alguna manera que yo lo desconozco al menos en ese punto en el caso de Puerto Rico cómo se puede acceder seguramente colaborar sería lo más lógico por lo tanto me imagino que este proyecto que es el proyecto 94 que se está desarrollando en España tendrá el efecto doble el efecto de que en Puerto Rico podamos tener todos los investigadores y investigadoras acceso a la documentación relevante histórica sobre Puerto Rico y también aquí en España a través de pares que al final como pares es una web y cualquiera puede acceder de cualquier parte del mundo digamos que es una ganancia doble en Puerto Rico y en España de hecho invitamos a nuestro público yo compartí el enlace de la página de pares yo sé que algunos ya la han visitado y la han navegado y invitamos a los que no lo han hecho que lo hagan para que se familiaricen con ella y por ahí sigue la siguiente pregunta la cual dice cómo uno se puede enterar de cuándo será completada la digitalización de estos documentos y sobre la infraestructura e información de los militares a ver yo estimo a ver este proyecto dura hasta diciembre del 2000 de este año eso significa que el proceso de digitalización tiene que terminar en diciembre de este año por lo que se puede pensar que o a finales o a principios del próximo año y esa documentación que esté digitalizada ya estará subida en pares al menos seguramente toda esa documentación y que era lo sobre la infraestructura militar esa parte si te vuelvo a leer esa parte dame un segundo porque eran dos preguntas si que mencionaron lo que mencionaste sobre la infraestructura e información de los militares que ahorita estabas hablando algo de ah si quieres saber que es más o menos información si a ver pues en esa la mayoría de la documentación a la cual yo estoy accediendo sobre el catálogo se llama serie de oficios de guerra entonces ahí la inmensa mayoría de la documentación que estoy encontrando tiene que ver por ejemplo con dotaciones económicas para construcciones de puentes dotaciones económicas para reformar los los barracones militares de san juan no etcétera cosas como la viuda del militar por ejemplo pepe rodríguez va ahora a recibir la pensión porque obviamente recibe la pensión de su no dice compañero claro pero del batallón de infantería miguel ángel rodríguez no cosas elementos como ese son los que se encuentran más o menos en oficios de guerra incluso he abierto aquí el documento para tenerlo mucho más claro por ejemplo le voy a poner un ejemplo interesante que aquí en cada legajo en el archivo histórico nacional puede ser que adentro de cada legajo haya hasta 32 o 33 expedientes y cada expediente puede contener 40 50 60 o algunos 15 de momento ¿no? y hay cuestiones como yo los he denominado digamos dentro del documento de Excel que he preparado de descripción como comunicado ¿no? digo marzo 2 un comunicado y dice por ejemplo yo lo he descripto de la siguiente manera para la comandancia militar de Mayagüez se nombra al coronel don José Gómez Colcón de los de los senderos y para la vacante correspondiente a la península en la primera en la primera medida abrigada de este ejército a don emelegino Quintán ¿no? es decir si alguien por ejemplo tiene algún antepasado que seguramente muchos de nosotros tenemos antepasados que es por los apellidos digamos que podemos acceder a ellos podemos ver muchísima gente militar que pasaban por Puerto Rico o que incluso dentro del documento se dice retirada el concepto de se retira el coronel de infantería Rodríguez Pérez a Puerto Rico o se retira para la isla de Cuba pero muchos siempre están en Puerto Rico entonces este tipo de documentación sobre los oficios de guerra más o menos estas son las ideas que siempre se repiten o son traslados construcción de fortificaciones o reformas el pago digamos a la viuda de X o Y militar porque como ha muerto el militar pues la viuda necesita digamos subsistir cuestiones como pago a los hijos de la pensión que le corresponde por sus padres militares etcétera 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 y todo digamos con nombres lo más complicado de esta documentación digamos ha sido la descripción porque todo está en cursiva y escrita a mano son documentación aunque está en perfectas condiciones eso hay que decirlo es una documentación que está en perfectas condiciones sin embargo es una documentación difícil de leer porque está en cursivo o bolígrafo y es complicado para leerlo pero obviamente hay que tener paciencia para hacer un análisis de cada documento porque hay que leerlo despacito para poder hacer una descripción adecuada muy bien la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre asignatura completa e incompleta? ¿qué significa? pues mira la asignatura este incompleta se refiere a que usted no ha rellenado todos los filtros anteriores por eso es la 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 si es completa usted significa que usted tiene que llenar cada uno de los espacios dentro del buscador de los filtros pero como es incompleta es decir como es incompleta hay que tocar la parte de incompleta porque usted está solo poniendo el archivo y luego está poniendo ultramar coma y el número del legajo por eso es incompleta porque no está toda no está la fecha no está palabras clave no está nada solo está la palabra clave que se utiliza que es ultramar coma y el número del legajo porque ultramar lo que hace es identificar lo que eran digamos las posiciones coloniales de España en el Caribe más que todo y ese es el concepto que se utiliza para su descripción dentro incluso del archivo es decir incompleta porque no se rellenan todos los filtros completa si usted rellena todos los filtros pues usted le da completa pero para eso para poder rellenar todo el filtro usted tiene que conocer información muchísima información sobre el documento que está buscando y muchas veces no se tiene toda la información para poder buscar la documentación que se requiere sí de hecho lo usual es hacer la búsqueda rápida claro eso es lo que usualmente la mayoría de nosotros hacemos ok me pide puede proveer el enlace de los catálogos ya lo pasé tanto en Zoom como en Facebook en estos archivos podemos encontrar listas de pasajeros y marineros de los barcos de España que llegaron a Puerto Rico independientemente de donde venían en este catálogo no en este catálogo en realidad es estrictamente sobre militares el mundo militar en general el mundo militar militares y sus familiares pero no se habla sobre marineros cuando habla de marineros se refiere a militares o marineros en plan de las personas que digamos van en barcos mercantiles y todo esto yo creo que hay una diferencia me parece digamos que esta serie que yo estoy investigando con la que estoy ahora mismo trabajando es estrictamente sobre oficios de guerra no es titulado y solo trata de militares el mundo militar y sus familiares traslados movimientos como decía anteriormente en otros archivos se podría conseguir porque lo he visto específicamente lo he visto en documentos del siglo XIX claro por ejemplo en otros en otros catálogos que ya están digitalizados seguramente se puede acceder a documentación de esas características porque hay de todo recordemos que el catálogo que yo estoy trabajando ahora es oficios de guerra pero hay otros seis catálogos que tratan de muchos otros temas eso yo no he accedido porque no he visto la necesidad porque ya están digitalizados muy bien eh continúo aquí dame un segundito hay no ya está ya la contesté déjame buscar aquí en la página de facebook en whatsapp hasta qué fecha se estará realizando estos trabajos lo mencionaste ahorita pero eh estos trabajos de investigación de mantenimiento de inventarios de toda la documentación que no ha sido digitalizada aún pero que va a digitalizarse durante este año dura hasta diciembre de este año pero seguramente habrá documentación que a lo mejor no dé tiempo a digitalizar porque estamos hablando de cantidades inmensas de documentación en el archivo general de India por ejemplo hay una documentación tan vasta que es prácticamente imposible digitalizarla en un año sino que se coge parte y se digitaliza y lo que se puede apostar es que en el futuro haya más inversión en este tipo de proyectos como para que haya posibilidad de digitalizar más documentación que no haya sido digitalizada más que todo hay que apresurarse en el proceso de digitalización en el futuro de otra documentación porque mucha de la documentación se puede echar a perder yo estuve en diciembre en el archivo general de India viendo los trabajos que se están haciendo de descripción análisis etcétera y hay documentación que si la tocan se rompe por lo tanto el trato que tiene que tener esa documentación tiene que ser de mucho cuidado y hay que apresurarse en el proceso de digitalización de documentación en el futuro porque seguramente esta parte se digitalizará ahora pero es que hay una parte inmensa que todavía no se ha tocado y que seguramente también están unas condiciones en la cual puede ser que en algún momento ya no sea ni siquiera manipulable el documento para poderse pasar un proceso de digitalización y eso también es otra que cuando uno analiza al menos en el archivo general de India es alguna de la documentación que será digitalizada hay documentación que se rompe solo de tocarla entonces la manipulación de esa documentación es muy peligrosa por lo tanto lo que podemos apostar y tener confianza también es que en el futuro haya más inversión para que tan pronto se pueda se pueda digitalizar más documentación de la que hay allí me están preguntando si ya esa digitalización se está haciendo en este momento pues esta digitalización empieza en marzo dicho sea de paso recordemos que estamos desde hace un mes se entró en un proceso de investigación análisis y descripción de la documentación y ahora precisamente en el mes de marzo al menos de las conversaciones que han habido con la gente de la empresa que voy a digitalizar al menos en el archivo general de India por ejemplo con las autoridades del archivo y la empresa está previsto que a principio de las primeras semanas de marzo se empieza a digitalizar ya la documentación seleccionada allí en el archivo general de India y en los próximos meses seguramente ya también en el archivo general de la administración ¿hay un estimado de cuánto se puede digitalizar en estos meses que restan de propuestas? pues en el archivo general de la administración que en realidad no hay tanta documentación estamos hablando a lo mejor eran como 100 legajos más o menos como 100 legajos y en cada legajo vamos a ponerle un promedio de 30 40 documentos algunos más pero claro eran muy desvariados todos no todos tenían una cantidad muy específica sino que desvariaban pero en el archivo general de la administración que diga perdón en el archivo general general de India estamos hablando de miles y miles de documentos por lo tanto no sabría dar un documento una cantidad muy específica como para saber son miles y miles de documentos que en realidad yo no puedo ni contarlos porque también esa es otra aunque yo digamos que he estado pendiente el proceso de digitalización en el archivo general de India yo no he trabajado directamente la documentación como sí hice en el archivo general de la administración y como estoy haciendo en el archivo histórico nacional por eso no tengo el dato tan claro yo lo que he participado en el archivo general de India es en verificar cómo están yendo los trabajos cómo va el proceso de análisis y descripción de la documentación y hablar más que todo de cuándo se va a empezar a digitalizar pero no tengo el número el dato sobre la cantidad en específico pero son miles y miles de documentos en el archivo general de la administración que diga en el archivo general de India de hecho también es importante que todo el mundo sepa que no todo lo de Puerto Rico está en el archivo de India como tú muy bien has dicho son varios archivos y yo tuve tuve la oportunidad de visitar varios de esos archivos en la fase 1 de este proyecto y la documentación está regada no es que esté en un solo lugar claro claro que eso a veces no se sabe que se piensa que todo está unido en un mismo sitio y en realidad mucha de la documentación está dispersa que eso es lo que yo decía por ejemplo cuando estaba hablando del archivista europeo nacional del próximo nivel de análisis e investigación no sé realmente con lo que me voy a encontrar porque es documentación mezclada no está detallada no está analizada habrá que meterse a analizarla y ver que es relevante para Puerto Rico más que todo por lo tanto no todo siempre está en orden y eso sin contar lo que está fuera de lugar y cuando digo fuera de lugar es que ese documento está archivado en algún otro lugar que no era el descrito me preguntan aquí Luis Bonet dice me interesan los permisos de embarques de militares eso ya está digitalizado o es parte del trabajo que estás haciendo pues eso no a ver él si quiere este chico que me envíe un correo porque hay una cuestión la recordemos que este catálogo con el que yo estoy trabajando hay parte que está digitalizada y hay parte que no yo estoy trabajando la parte que no ha sido digitalizada es decir con la parte que no está ni micro firmada por el centro de investigaciones históricas y que tampoco está en pares es decir es una documentación con la que yo estoy tratando porque no existe en ningún lugar digitalizada pero yo le podría dar por ejemplo los números de los legajos que sí están digitalizados y que podría entregar a pares y podría entrar a algún análisis y verificar qué documentación le puede ser útil para una investigación de lo que está buscando en específico que me escriba un correo que yo le puedo dar los legajos en específico para que pueda acceder a pares ahora no todo porque hay parte de la que yo estoy trabajando ahora que no está digitalizada ni por pares ni por el centro de investigación histórica muy bien mira ahora la próxima pregunta es mía ¿cómo tú te sientes trabajando en este proceso de identificación de documentación relacionada con Puerto Rico y pues yo sé que llevas 12 años allá en España pero yo te conozco y sé que tú eres bien puertorriqueño pues mano la verdad que esto ha sido una experiencia primero yo le doy las gracias a Isla y a todas las personas que me han dado la confianza más que todo porque esto es un proyecto de una envergadura brutal y de una importancia de una importancia que yo entiendo las dimensiones de su importancia estamos hablando de que yo estoy tocando documentación a veces mira lo que yo pienso que yo estoy tocando y verificando documentación que seguramente en 100 años cuando ninguno de nosotros estemos aquí habrá gente accediendo a esa documentación y seguramente sin pensar cómo esa documentación llegó a ser digitalizada fíjate por lo tanto para mí yo me siento primero que nada súper orgulloso y siempre doy las gracias por la confianza tan brutal porque no estamos hablando de cualquier proyecto estamos hablando de un proyecto de una envergadura importantísima que tiene que ver con nuestro patrimonio documental y que la documentación de nuestro patrimonio documental tiene que ser digitalizada para preservar precisamente lo que es algo importantísimo que es la memoria y la memoria un pueblo sin memoria es muy difícil que pueda tener digamos expectativas en la vida si no entiende lo que ha sido su proceso vital de desarrollo histórico no puede ser capaz de entender su propia realidad de dónde venimos por qué por qué somos como somos por qué hablamos este idioma por qué la mezcla que tenemos no sería posible por lo tanto si tú me preguntas cómo me siento pues súper orgulloso porque sé el impacto que va a tener digamos este proyecto de digitalización claro que sí súper nada yo te felicito ¿verdad? y sé que estás haciendo una una misión bien importante no solamente para el Instituto de Cultura puertorriqueña sino para este proceso de preservar nuestra memoria histórica y lo mismo se va a hacer eventualmente con otros archivos en los Estados Unidos y así donde haya información de puertorriqueños eventualmente eso esperamos que se digitalice ¿verdad? yo sé que este trabajo tiene en algún momento termina pero posiblemente van a continuar apareciendo documentos tanto en los archivos españoles como en otros archivos como por lo que mencioné hace un ratito de que no necesariamente la documentación siempre está donde uno espera que esté claro y nada lo que decía también la importancia de cuando alguien preguntaba sobre la ley y tal yo creo que sí que la ley es importante pero hay una cosa que es fundamental que tiene que seguir a la ley que tiene que ser la dotación material y económica para que los proyectos puedan salir adelante porque estamos hablando de un ámbito en el cual por ejemplo esto tiene que ver con economía al final también es decir el ámbito privado no tiene el mismo interés y es lógico que no lo tenga porque es muy difícil sacar un rendimiento económico algo si tú haces una inversión privada es muy difícil sacar un rendimiento económico porque de este tipo de ámbitos no sale sino que tiene que ser la sociedad dotar a través del Estado y políticas públicas de inversión pública para que sea posible digamos la preservación del patrimonio o sea que tenemos que tener clarísimo que la legalidad es importante pero la legalidad tiene que ser seguida digamos de dotaciones económicas y materiales para que estos proyectos puedan salir adelante y podamos preservar nuestro patrimonio super super no sé si Hilda esté por allí aquí estamos ok gracias Hilda te dejo para que contigo bueno pues nada José de verdad que un millón de gracias estamos bien contentos de poder contar contigo y con tu conocimiento como investigador porque para nosotros era esencial el poder hacer esta identificación de documentos que pues algunos sí se van a digitalizar en esta fase hay otros que vamos a dejarle esa lista ya como un legado a las generaciones que vengan para que se pueda continuar el trabajo ha sido un proyecto a quien también hay que agradecer a España verdad al ministerio y a todo el personal de los archivos estatales españoles quienes han colaborado de nosotros mano a mano para poder hacer de este proyecto una realidad como bien explico José nosotros estamos trabajando con varios archivos y es increíble que tengamos este apoyo para asegurar que esta documentación puede estar accesible pronto tanto verdad desde los archivos España en pares y eventualmente desde el repositorio del archivo general de Puerto Rico así que nada esto sería todo gracias y para todos los que habían preguntado si van a poder acceder a la conferencia luego a través de aquí de las redes sociales del instituto y la página de YouTube también del instituto esto sería todito y pues nos vemos en la próxima gracias José y gracias a Pablo gracias Isla hasta luego muy buenas tardes a todos buenas tardes nos despedimos y buenas tardes gracias y Gracias.